Así Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba, no me amaba Él me dijo que no adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego El de su vanidad Él me mintió Luis le puso la voz ROSA Él me mintió No me lluevamos No agosto, no agosto, no agosto, no agosto Un de yo Él me daba Él me mintió Él me mintió Él nosabyó El de su vanidad Él me mintió Él me mintió Él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!